Primer set en Jota de Hierro, 10-8 para PJ y Alberto. Están jugando contra Miguel Ángel y Raúl. Primer set, 9-10, a falta de menos de 5 minutos. Primer set, 9-10, a falta de menos de 5 minutos. Primer set, 9-10, a falta de menos de 5 minutos. Primer set, 9-10, a falta de menos de 5 minutos. Acaba de cantar Carlos tres últimos minutos. Bien, Raúl. Bien, Raúl. Bien, Raúl. Bien, Raúl. Bien, Raúl. Bien, Raúl. Diez iguales, último minuto. Primer set. Bien, Raúl. 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 Bien, Raúl.